Durante la pandemia, pues mi marido y yo decidimos que ya había llegado el momento de hacer el testamento del que habíamos hablado tantas veces y dije, pues un legado para Cris. Y yo recuerdo que mi marido en aquel momento me preguntó, pero tú con Cris, ¿qué tienes? Para mí, Cris, lo primero es investigación y la investigación es la solución para acabar con el cáncer. Yo, como soy una persona que soy resolutiva, para mí hay que ir a la raíz del problema y es Cris, es investigación y es vida. El legado puede tomar multitud de formas, pero digamos que el más sencillo es decir, pues mira, una parte de mi cuenta corriente o de mis fondos que sean rápidamente materializables, van a ayudar a la investigación contra el cáncer y van a ayudar a Cris. Creo que es un compromiso que como sociedad debemos tener y creo que especialmente en estos momentos de pandemia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!